Buenas, mando un saludo muy especial a todas las personas que están viendo este video en este momento. Soy Manny Manero, sanador, terapeuta. Trabajo de obras técnicas de sanación, petal healing, chio healing, hacer consciousness. Por dos años estuve con chamanes y aprendí también todo el arte de chamanes, aunque ya no lo practico en mi vida, pero sí me dejó un conocimiento que puedo usar cuando se requiere. Hago lectura de registros acá, chicos. Hago reacciones a vidas pasadas. Y voy a dar una información de las terapias que voy a dar el día 25 de junio en horario de la mañana, mediodía y la tarde en Sanaré, allá en Valle de las Lomas, para todas aquellas personas que están interesadas en recibir mi ayuda y poder sanar circunstancias y eventos que con obras técnicas de sanación no han podido realmente sanar, odorar, sanar. Voy a explicar brevemente algunas de las técnicas que trabajo y que pueden ser para algunos desconocidas y también del interés de muchas personas. De las terapias estándares que yo manejo, bueno, Teta Healing es conocido bastante, Axios Cosenes también, pero hay una técnica que quiero explicar que se llama Chios Energy Healing, que la creó un físico nuclear, matemático y psicólogo norteamericano llamado Stephen Barrett. Es la primera gran técnica de sanación que aprendí y estudié los tres niveles en el año 2011. Es una técnica donde no hay desprogramación, donde es únicamente un trabajo de restauración de todo lo que es el cuerpo astral. Empieza por el cuerpo astral, el sistema de chakras, todas las capas del aura y trabajar también con los meridianos o los nadis. Es una técnica muy poderosa que tiene la filosofía, por decirlo de alguna manera, de restaurar todo el campo energético, todo nuestro campo electromagnético, formado por el sistema de chakras, las siete capas del aura, los meridianos y los tres bloques energéticos, lo que llaman el Dan Tien, alto, medio y bajo. Todo ese sistema energético nuestro es lo que es la estructura o es lo que de conjunto con las partículas atómicas de nuestro cuerpo dan estructura a lo que es nuestro cuerpo físico. Por tanto, cuando surge una enfermedad, una patología en nuestro cuerpo físico, primero surge el daño, la anomalía, en ese campo energético formado por todos esos sistemas que acabo de mencionar. Esta técnica va directamente a sanar, restaurar los chakras, las capas del aura, los meridianos, los tres Dan Tien o centros energéticos. Dan Tien es un término que uso de la medicina tradicional china para expresar tres bloques de energías que no tienen nada que ver con los chakras, ni tampoco con las capas del aura, y que están asociados con las tres moléculas eternas que se da en esta healing. Hay un nivel, en creo que es planos de existencia, donde se habla de las tres moléculas eternas, que son tres moléculas que traemos de todas las vidas pasadas y que traen toda la información de las vidas pasadas, pero a su vez el Dan Tien es el centro de energía que contiene toda la información que a su vez rige esas tres moléculas eternas. Entonces, Chio Energy Healing restaura todo el sistema energético completo para lograr la sanación del cuerpo físico y sanar enfermedades, sin ni siquiera trabajar con sistemas de creencias. ¿Qué daño genético se puede sanar con esta técnica creada por un físico nuclear, matemático y psicólogo? Sí, aunque hablo en términos de chakras, desde el punto de vista de lo que es la técnica de Chio Healing, un chakra no es más que un capo magnético o hablando de lo que es la medicina cuántica, es un biogenerador. La física cuántica ya corrobó y descubrió todo lo que es la antigua India, los antiguos yoguis llamaban los chakras y si es real existen, son reales, son campos de energía, son campos magnéticos que se pueden dañar por el plano mental, por nuestra mente y nuestra densidad emocional y se puede provocar bloqueos, descargas, pueden estar hipoactivos, hiperactivos, pueden estar con daños de estructuras y todo eso se resuelve y se sana con Chio Healing. También las capas del aula pueden tener fisuras, lágrimas, pueden tener contracciones y pueden tener merma de su estado de salud y se puede restaurar y sanar todo eso y al restaurar todo eso se sana la salud física. Tengo un ejemplo, el primer caso grave que pude sanar con esta técnica fue en el año 2012, un año después que aprendí todas las técnicas de los tres niveles de Chio Healing en el año 2011 y fue una paciente que me llegó de Monterrey, yo andé a que yo vivía Saltillo, Coahuila. Él tenía cáncer originalmente en un seno, lo tenía estirpado ya, pero tenía ya en todo el cuerpo metástasis, en lo que es sistema linfático y pares ya en sistema óseo. Me llegó en silla de ruedas, no podía casi caminar y le di cuatro travias consecutivas, en cuatro días consecutivos, al tercer día ya caminaba sin dolor, al cuarto día no le dolía nada en el cuerpo y como al cabo de los 40 días me llamó la mamá feliz para decirme, llorándola, le dio emoción y la alegría para agradecerme. Llegué en el liste y le habían dado de alta porque tenía sanado completo todo el cáncer. ¿Por qué? Porque su origen estaba en ese campo energético dañado, restaurado. Hay técnicas muy efectivas como Chio Healing, Chio Healing, Chio Healing Access, que son muy buenas pruebas de programar para quitar cadenas de reacciones mentales emotivas, para quitar algo de densidad emocional, pero realmente no son tan efectivas como esta que les comparto para restaurar todo el cuerpo energético como resultado del cuerpo físico. Entonces, otra terapia que estoy impartiendo y que ofrecí es la desanación de agresiones energéticas. ¿Qué es una agresión energética? Es lo que comúnmente se llama como una maldición, pero también hay conjuros, hay encantamientos, hay hechizos, hay formas de agresión energética que aquí en la nación mexicana hay mucho conocimiento de las etnias heredadas de los mayas, de los huicholes, también han llegado de África, provenientes de Brasil y de Cuba, conocimientos como candomblé, santería, paloma y hombre, que son vudú, también aquí en México está la magia egipcia. Sí, hay como un conocimiento muy pesado para casualmente energéticamente dañar todo ese cuerpo energético astral y sobre todo se dañan mucho los chakras, las capas del aura, para bloquear o obstruir que usted pueda manifestar áreas y esferas de vida. Y cuando alguien, aunque tenga conocimiento de Tata Healing y de Asset Consciousness, está dañado con una agresión energética, tengo todo el conocimiento porque lo viví, yo en el año 2009 viví una agresión energética en Cuba, bien pesada, que estuve como 40 días ingresado a un hospital, lo sobreviví, pero aún así me dejó secuelas energéticas de un famoso brujo que hay en Cuba, que trabaja el palo mayombe o la regla del Congo, que es una magia que viene de lo que es región Congo-Berga, que es muy pesada, es muy, muy agresiva. Y aquí en México estudié, estuve con chamanes por dos años, no me pude quitar la agresión energética con ese conocimiento, después de llegar a Tata Healing, con Tata Healing tampoco me lo pude quitar, di varios niveles, me he dado Tata Healing, con Tata Healing puro, tampoco se puede quitar una agresión energética. Ahora estoy también metido en Access Consciousness, que es muy bueno en muchos aspectos, pero tampoco Access tiene conocimiento para quitar de raíz al 100% una agresión energética. Entonces, la manera de quitar una agresión energética es compleja, porque lleva, sí, yo lo puedo lograr porque uso mezcla de Tata Healing, Tata Healing, Access Consciousness, y hago lo que aprendí con chamanes, y tengo todo un conocimiento donde lleva una parte de desprogramación importante, lleva una parte de sanación del registro de Akashicos, lleva una parte de sanación de lo que es el nivel genético, entre otros conocimientos, y todo eso desde el creador de todo lo que es, pero no es Tata Healing puro, como se puede hacer, para verdaderamente quitar una agresión energética de raíz, y que alguien pueda ya tener todo eso rebasado en su vida. Voy a dar también en el futuro talleres de cómo quitar agresiones energéticas, voy a registrar todo este conocimiento, porque no se da en ninguna de estas técnicas, y es algo nuevo, pero por ahora lo estoy brindando para aquellas personas que han padecido de esto, y desean curarse de lo que es una agresión energética. Ya di una terapia, en Sanaré, a alguien que padece una agresión energética, y se quitó de raíz, es alguien de Access Consciousness, y aún así lo traía, a todo aquel que lo desee, lo puedo ayudar con la sanación de acciones energéticas. Bueno, entonces voy a hablar de la última terapia que quiero compartir con ustedes, que es la de la constelación de familia desde el creador de todo lo que es, desde el plano 7. No es hacer la tradicional constelación de familia, pero desde el plano 7. Voy a explicar cómo surgió esta terapia. Bueno, yo he sido alguien que por muchos años he tenido problemas para manifestar abundancia de dinero, hasta que descubrí Data Healing, Access, y con estas técnicas he trabajado muchísimo, en quitarme muchas programaciones que estaban en el subconsciente, carencias limitantes, que eran causa y efecto, para que yo no fluyera en la abundancia de dinero. Pero, he conocido personas que a pesar de haber estado en talleres, cursos, a veces leído libros de abundancia y dinero de Access, Data Healing, y le han entrado a todo este conocimiento por todas partes, por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda, aún así, su situación de economía apenas se les mueve. Sí, aunque se han desprogramado, aunque se han sanado muchas cosas de creencias, hay algo en ellos que aún no manifiestan un nivel de abundancia como mucha gente sí manifiesta después que pasan esos cursos y tienen este conocimiento para quitarse todas las creencias limitantes en el subconsciente que les impide tener una vida con total facilidad, gozo, gloria, con expansión, con disfrute, con abundancia. Y, esta terapia es para esas personas que aún a pesar de haber estudiado y haber trabajado todo este conocimiento, siguen teniendo problemas en la abundancia. ¿Y qué fue lo que descubrí? Hace, fue este año, tuve un paciente que él ha trabajado conmigo, con otras técnicas, el tema de la abundancia, y aún él estaba con este tema bloqueado. Y, sencillamente, subida en planosita, con alcalde de todo lo que es, pregunté qué situación, qué es lo que trae él, si hay alguna creencia, si hay algo que él le está manifestando, qué situación de economía aún no prosperará, aún con todo un conocimiento, una liberación que tenía ya de el tema de la abundancia. Y la respuesta que me llegó fue que, en su nivel genético, el bisabuelo de él, que a su vez, su bisabuelo había sido primogénito, al igual que él lo era con respecto a sus hermanos. Y él era, en su familia, el primogénito de sus hermanos, y su bisabuelo también era el primogénito. Y el bisabuelo de él, había decidido quedarse con toda la herencia que el padre dejó, y no compartirla con los hermanos. Y, como resultado de eso, así me llegó, vi la imagen, accedí a esa nivel genético, vi las imágenes, vi toda esa historia, y me llegó que eran los hermanos y toda su herencia, en el nivel de ancestros, que estaban energéticamente, lo tenían bloqueado a él, para saldar la deuda kármica, de haber afectado la prosperidad y la abundancia, su bisabuelo, al resto de los hermanos y al resto de las familias. Fue una transferencia o un saldo de cuentas, a nivel de familia. Y yo me quedé realmente asombrado, cuando se manifestó toda esa vivencia, todo ese mensaje que me llegó, ni me lo creía. Le hice pruebas de energía al paciente, con Access, Theta Healing, y todas les daban de que sí, de que su problema era un bloqueo, con el tema de la abundancia, provocado por una situación que generó el bisabuelo de él, y que como era también primogénito, se transfirió hacia él, esa deuda kármica, porque sus hermanos estaban muy bien en economía, pero él no, porque era el primogénito. Entonces, la sanación, para poder liberar todo eso, fue una mezcla entre Theta Healing, desde el plano 7 de todo, con la terapia de la constelante familia. Y fue la única manera en que se pudo desbloquear todo eso, y le pregunté a Carlos, si habían otras situaciones, que se pueden traer a nivel genético, que pueden provocar que alguien, aunque esté desbloqueado, y liberado de todo tipo de creencias, para manifestar la abundancia, aún así no tenga abundancia, mejor creador que sí, y son varias situaciones que se pueden checar con los pacientes, y trabajarlo a nivel de constelación de familia, pero no con la forma clásica de constelar, que es usando personas que representen a tus ancestros, porque, aunque la constelación realmente es muy buena, muchas veces puede dar pasos positivos, porque, como son personas que también traen un campo de turbanético, que puede estar afectado, dañado, por su plano mental, por su densidad emotiva, ellos mismos pueden hacer resonancia, con las demás personas que están interactuando, en una constelación tradicional, y puede que realmente, los movimientos de energía en la sanación, realmente no sea tan real, no sea tan eficaz, tan eficiente, tan certera, y por eso es que, la constelación de entre familia tradicional, no me gusta tanto, sin embargo, con este método, en que se ven las energías, y desde la ayuda de crear todo lo que es, a mover toda la energía, a trabajar un sistema de desprogramación, de creencias profundas, porque no era solamente hacer, el movimiento de liberar, y sanar, todo ese conflicto con el bisabuelo, sino también fue trabajar, y desprogramar, a los hermanos del abuelo, a toda su herencia, de sistemas de creencias, para que ellos permitieran, que se saldara la deuda, de la escasez, o el bloqueo de la abundancia, para ver que era el primogénito, entonces, con esa terapia, que se manifestó, me llegó ese conocimiento, y, a todas las personas que, traen, bloqueada la abundancia, y aunque han, se han leído los libros de abundancia, dinero de AXS, de Data Healing, de esto, de lo otro, y han hecho miles de cosas, y aún así, siguen afectados, y bloqueados, con la abundancia, les estoy brindando, esta terapia, que es, para constelar, desde el creador, de todo lo que es, el tema, de todos esos aspectos, que ya tengo, muy bien registrados, y todos los temas, de creencias, que pueden estar influyendo, en que los ancestros, no permitan, que alguien específicamente, no manifieste, la abundancia, entonces, por ejemplo, me chequeé, yo a mí después, y tenía también, yo esa energía, no con la misma situación, sino con el primer, el de mi linaje paterno, el primer manero, que llegó a la isla de Cuba, que fue un colonel, del centro español, él se generó, un karma de exportación, que su descendencia, cargó, hasta a mí, de escasez, porque él, hizo mucha inversión, en haciendas, en el siglo XIX, y tuvo muchos esclavos, que trabajaban, y le dieron muchísima, pero muchísima, abundancia de dinero, pero se generó, un karma de exportación, que es uno de los karma, que influyen en la escasez, a nivel genético, y de familia, por el motivo, por el cual, yo, no estaba manifestando, tan bien niveles de abundancia, me lo desbloqueé ya, y comparto estas dos historias, porque hay otros niveles más, en que pueda afectar, el nivel genético, o el nivel de la familia, y los ancestros, para que alguien manifieste, la abundancia, así, el tema de la abundancia, es un tema muy complejo, muy profundo, no es únicamente, con esto que aprendí, no es únicamente, desprogramarse, creencias limitantes, que podemos traer, en el subconsciente, en cualquier nivel, hay también, otros eventos, que influyen, en que no se manifieste, la abundancia, para todas aquellas personas, una vez más, repito, que traen conflictos, con la abundancia, aunque se han trabajado, con todos estos métodos de sanación, y aún no lo manifiestan, les puedo ofrecer, esas técnicas, para ayudarlos a sanar, lo que pueden aún tener, bloqueado, entonces, reitero nuevamente, el día 25 de junio, hay horarios en la mañana, mediodía y tarde, para todos aquellos que quieran, como vivo aquí en Tlaquepaque, todas aquellas personas que viven en Zapopan, y en la zona oriente de la ciudad, quieran recibir mi ayuda, estoy a la disposición, soy Mano Manero, y les mando un saludo, de mucha bendición. Gracias.